¡Suscríbete al canal! ¡A su lado del vecino! Porque precisamente venimos con unos cacles Que tenían que ser azules como aquí Los hojasos del vecino ¡Hojazos! ¡Ay papá! No olviden reventar ese botón de like Porque las jugadas que traemos el día de hoy Los regates, los skills Son sumamente fuera de serie De otro mundo Que sin duda ayudarán a humillar a su rival Y bueno cracks Vamos a darle con este top Vamos a empezar con este top amigos En el cual tendremos un pana Fuera de serie Que ni el mismísimo Messi, CR7 Neymar, Ronaldinho Entre otros la ha realizado Estoy seguro que con un poco de práctica Te saldrá a la primera Segunda jugada Cracks En donde haremos unas bicicletas Bastante locas Con nuestra pierna no dominante Y cerraremos con broche de oro Haciendo una elástica brutal Que romperá la espalda Del rival Si tú pensaste que el sombrero De levantarla con la punta del pie Por encima del rival Era lo más espectacular No amigos Hoy tendremos este sombrero maravilloso Que ocuparemos la famosísima Rabona Para esta cuarta jugada Vamos a aplicar esa clásica situación En donde te está persiguiendo un rival Y se la vamos a aplicar totalmente Porque no se va a esperar El movimiento que vamos a hacer En donde lo dejaremos Totalmente liquidado Humillado Y viendo estrellas ¡Gracias! 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 Terminaremos este top 5 Con este maravilloso regate Que desequilibrará Y romperá la cadera Al rival Ocupando O utilizando Esa famosísima jugada De Ronaldinho La elástica Invertida Camaradas Espero les haya gustado este video Y por favor Por favor Pónganse a practicar Estas bellísimas jugadas Para que puedan Destrozar Humillar A su oponente No olvides comentar En la parte de acá abajo ¿Cuál fue tu jugada favorita? Para que después La hagamos en un próximo tutorial Más a detalle Más a fondo Para que la aprendas Con todo Y tips No falles Y sea Lo más letal posible Que existe en este mundo No olvides suscribirte A este canal Si eres nuevo Porque el día de hoy Es totalmente gratis Ya mañana se cobrará Pero amigo Recuerda suscribirte Y activar esa campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que subimos Un nuevo video Chulo Hermoso De los preciados titanes Claro que si Oh yeah Bueno cracks Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un Poderoso video Próximame Bye bye ¿Quieren que los sorteemos amigos? ¿O quieren otros más? Estense atentos